El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio de cada año con la finalidad de sensibilizar y concientizar a la población mundial acerca de la importancia de donar sangre, para contribuir con la salud de pacientes que requieren transfusiones. Asimismo, se pretende promover el establecimiento de sistemas e infraestructuras destinadas a incrementar las donaciones de sangre y productos sanguíneos seguros para transfusiones, con el apoyo de los gobiernos y las autoridades sanitarias. La fecha de este efeméride conmemora el nacimiento de Karl Lanz Steiner, patólogo y biólogo austríaco que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos, motivo por el cual se le concedió el Premio Nobel de Medicina en el año de 1930. Actualmente se selecciona un país anfitrión del Día Mundial del Donante de Sangre. Para el 2022, México ha sido seleccionado como país anfitrión y el evento mundial se celebrará en la Ciudad de México. Se estima contar con el apoyo y la participación de personas interesadas de donar sangre de manera voluntaria como un acto de solidaridad. Si quieres formar parte de esta iniciativa, solicita información en tu localidad sobre los requisitos y pasos para ser donante de sangre.